¿Está grabando? Sí Bueno, pues me encuentro aquí afuera de la Universidad de San Sebastián, acá en Valdivia Esta universidad se encuentra dentro del casco histórico antiguo de la universidad Aquí estudio yo, por aquí hay una chimenea que era de una fábrica antiguamente por los principios de los 1900 Aquí se encuentra una placa en donde explica la función de esta chimenea Y de cómo terminó aquí al lado de la Universidad de San Sebastián La chimenea que la enfocaré aquí después Este es uno de los puntos históricos de la ciudad de Valdivia Así como lo fue el Torreón Estoy grabando en el mismo día de lo del Torreón y por ende se nota por la ropa Así que cuando aparezca el video del Torreón yo ya habré grabado este video Bueno, esta es la universidad Yo siempre he tenido clases en los pisos de ahí arriba, en el tercer piso Y también por este lado, en el tercero y cuarto piso Y bueno, como pueden notar, esta es la chimenea de la que estaba hablando Es altísima Y arriba dice 1904, si no me equivoco Pero no se ve, si no se ve desde el otro lado Pero no daré la vuelta Sino que me enfocaré en hablar sobre Ah, vean, 1919 Que soy cabeza de pollo Sí, dice 1919 Pero me había confundido porque aquí decía Valdivia 1904 Bueno, pero ese detalle es mínimo Bueno, como dice aquí La chimenea se llama Chimenea Erenfeld Testigo de una época Y sí, esta chimenea está puesta aquí Como símbolo de la época del siglo pasado De 1901 a 1920 En la época en donde, como dice aquí Cuando todavía en Valdivia Se iluminaba con farolas a parafina y no con electricidad Y el río Calle Calle tenía una función mucho más Agitada, mucho más movida De lo que ahora es en realidad Porque ahora hay barquitos y todo Para ir a conocer el río, navegar Pero no con su función pesquera como tal Como lo tenía en esa época Este es el cuadro del casco histórico de la ciudad Esta chimenea se encuentra aquí Dentro de lo que es los barrios bajos Que esto es esto de aquí Y esto de aquí Esto era la chimenea Bueno, en algún momento la sacaron Pero la volvieron a poner Porque esta chimenea Estaba aquí mismo Y esto es lo que es hoy la universidad En algún momento de la historia Este edificio se demolió Y vendieron el terreno Habrá pasado por uno que otro dueño Y terminó, no hace muchos años Como unos, como de los años 90 y algo Casi pasando a los 2000 Que se construyó esta universidad En un principio esta universidad No era este edificio Solo era este edificio de enfrente Y tenía menos capacidad la universidad Con el tiempo Mientras comenzaron a impartir más carreras Comenzaron a construir este edificio Y abrieron por ende también más carreras Y por ende porque tenían más capacidad de alumnos Ah, me falta una cosa más Esto que está aquí Son los barrios bajos Como lo mencioné Los barrios bajos Esto mismo que está aquí Es todo eso para allá Y esto que está aquí Es el río Y detrás de esto Hay una terraza donde podemos salir Y mirar el río Pero eso lo voy a mostrar En una Insta Story Porque se supone que Estamos en pandemia Y ya salí de la universidad Para grabar este corto video Y no puedo volver a entrar Porque ya me iba Entonces lo voy a mostrar Desde Insta Story Porque se supone Que este video Lo estoy haciendo Para gente que no es de Valdivia Pero si aún así Eres de Valdivia Y te interesa saber Parte de la ciudad que habitas Y si eres de esta universidad Y nunca te has puesto Preguntar por qué está Esta chimenea aquí Y no lo has leído Bueno, que te he hecho el favor Te he hecho el favor De saber Cómo y por qué está Esta chimenea aquí Ahora sí Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.